Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Hoy partida 2 vs 2 con el nuevo cuchillo, además he traído de invitada a Molombo Porque chicos y chicas alcanzamos el reto de likes y toca hablar de lo que vamos a hacer en el Major cuando nos veamos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa partida ¡Let's go! Y ya estamos en la partida, así que vamos a ver este cuchillo Que tiene muy buena pinta tu copina Molombo, vete, ¿qué tal estás tío? Yo, a ver, a ver, que no lo he visto Bueno, que nos rusean Molombo, que nos rusean A mí este me mola, pero el mariposa Molombo nervios de acero, sí, el Marvel Father Te dejo el otro, va, el otro es para ti El otro es para ti, sí, pues a saber dónde está Yo me quedo aquí en la caja Hijo de puta O no, no, me subo en la moto yo, me subo en la moto Pues ahí le tienes A ver, si hay ese problema Bueno, espérate ¿Sabéis lo que quería hacer? Le quería gochilla ¿Sabéis el problema, chavales? No he calentado nada Molombo dice, he venido de fiesta Y yo he dicho, Molombo, yo también he venido de fiesta Así que lo esperéis mucho en esta partida ¿Qué te ha dado la vida, Molombo? Bueno, no sé si has visto el vídeo ese que hicimos Que se alcanza, no sé cuántos likes Me han visto ¿Los tienes ahí, Molombo? Sí, pero le he dado 20 Uno reventado Con la escopeta esa mala la he pillado sin querer Se ha ido a secundaria ¿Qué se cree este que está jugando un major o qué? Uy, joder Creo que le tienes ahí, eh No, no, ya está en pit El otro aquí... Te lo he dicho, te lo he dicho Va, que te pillo ¿Está en pit el otro? Vale Qué susto, me ha pegado el cabrón loco Pensaba que se había caído Bueno, Molombo, vamos a hablar de movidas Viste que dijimos que nos íbamos a conocer Si llegábamos a 5.000 likes Y hemos llegado como a 12.000, 13.000 O sea, hay que cumplir, Molombo, eh Yo... Tienes más que astrales conmigo y todo Yo te dije... Bueno, sí, vamos a hacer un huevo de cosas Yo te dije que yo te pagaba la entrada ¿Vale? Tienes el otro, eh... 10 menos, creo O sea, está enterito Ahí lo tienes Claro, ahora la gente en los comentarios Tienen que decir... No le veo La gente en los comentarios tiene que decir Qué es lo que quieren que hagamos juntos Yendo por Berlín de fiesta Me dejé con Molombo que voy a hacer ¿Qué planes tienes a hacer en Berlín? A ver, coméntame Bueno, pues... Yo los planes que tengo... Mejor te los cuento... En privado, ¿sabes? No, 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 Molombo Te has casado, eres padre Ya, pero tú... ¿Tú por qué te piensas enseguida cosas...? Bueno, pues... A lo mejor es algo que... Simplemente no lo quiero contar Uy, uy... Sí, sí, ahí Buenas El sol del pique ese No entiendo así Pues no sé Podríamos salir por ahí No sé Conocernos Hacer un vídeo No sé A ver, es que claro ¿Cómo conocías a Molombo? ¿Te acuerdas que ese fue el primer vídeo que estoy contigo? ¿Cómo conocías a Molombo? Pues ahora es la vida real Lo estuve viendo hace poco otra vez Me partí Qué buenos recuerdos Porque... No sabía ni hablar bien el español aún La verdad es que trae muy buenos recuerdos ese vídeo Lo mata, tío Está aquí cerca Molombo ha matado en la de pipas Y ahora... Uy... Hostia... Este me ha sobao, Black Este... Tengo una resaca que flipas ¿Qué eres padre, Molombo? ¿Qué haces de fiesta? Pero si yo salgo muy poco ahora Salgo muy poco Claro, y ahora te está pasando factura Te tomas un par de cubatillas Y ahora estás doblado Se vino un amigo de Alemania Que vive cerca de Berlín Ojo Ojo Ah, que encima vas a traer amigos No... ¡Oh! ¡No va a salir disparo, tío! Y Molombo, por cierto Te va a comentar La semana que viene Voy a participar en un torneo de Fortnite ¿Qué te parece? Pues... No lo sé Yo nunca he jugado al Fortnite ¿Nunca, nunca, nunca? Nunca Solo he estado viendo vídeos y... ¿He matado? No No, vale El otro creo que le he dado una vez No sé Dios, tío No me lo esperaba por ahí para nada Digo, estará en medio Estaré en apartamentos Se está montando ventaja Son muy malillos, la verdad Lo que pasa es que... Son muy malillos y se la mataron Estoy jugando con el pie, ¿sabes? Sí Tengo la sensación que muevo... ¡Se la polla, está jugando! No muere, no muere Son malos y no matan a... Soy un manco, Black Vale No Uy Me la he jugado, ¿eh? Sí Menos mal que fue un manco ¡Se ha molado la flash esa, eh! ¡Se ha molado, Molombito, eh! Me estaba haciendo un tap En plan, a ver si le pillo Pues nada, tío Voy a jugar ese torneo El año pasado... Te explico Son de cien youtubers, ¿sabes? Y el año pasado Quedé en una partida tercero Y me dieron un ordenador Así que este año Espero, no sé A ver, que gano ¿Pero te dan un ordenador bueno o algo? Era un ordenador gaming Al final me dieron el dinero Estoy ruchando ya como un gilipollas, tío, tío No es mal que estás tú aquí Que se ve que no han bebido tanto Sí, bueno Uh A ver si le sale otra vez esto No Esa, esa flash ya no la ha visto, ¿eh? Esa flash ya ha sido una mierda que me acabo de inventar ¿Tú crees que sabrá que me he metido aquí? Yo creo que no, ¿eh? Le he hecho la del lío Ahora lo sabremos Ah, ahora que lo piense Si tiene que ir arriba, ¿no? Estaba la bomba arriba No me he dado cuenta, ¿eh? Te lo juro que estoy más... ¡Míralo, tío! ¡Lo sabía! ¡Siete de vida, tío! Me noto como jugando al Fortnite, ¿sabes? Pero no ha dicho que nunca ha jugado... Eso ya sabía que mentira Por eso, por eso Eso es lo que quería decirte Ay, pues el resultado un poco caca, ¿eh? Vamos a ver ahora en el lado terror Aquí me he cambiado de guante Que, por cierto, no sé si tienen las dos animaciones que tiene este cuchillo Tiene esta Que para mí es mi favorita Y la otra es esta Sin más Parece un cuchillo para abrir cartas Pero por fin me toca algo, Molumbo Por fin me toca un cuchillete Pero te tocó en una casa este cuchillo Sí, claro Vale Ahora, tienes uno en pit y uno en biblioteca Cuidado que te matan a otro Vale Aplántala Toma Por curioso Yo en pistola no hago una mierda Es tu momento, Molumbo Toma Toma ¿Qué haces? Nada, estoy haciendo el tonto, ¿sabes? Vale Yo te debería estar por larga, supongo Yo creo que nos están con la vuelta Yo te miro ups, ¿vale? Vale Te estoy mirando en mini pit porque no lo he mirado, ¿eh? Ah, hombre, no creo, ¿no? Aquí... Ahí le tienes No me estaban mirando ups Bueno, menos 50 Sí, te estaba mirando as, pero en plan Uy Como que menos... ¡Oh, menos 44, tío! Ay... ¿Y qué más me puedes contar, Molumbo? Vamos a ver Pues que hacía mucho tiempo que no había bebido alcohol y salir por ahí, ¿sabes? Salir por la tarde casi No he dormido, la verdad, he dormido dos horas Madre mía Iba a ver una serie y digo... Y te he liado, y te he liado Bueno, no me has liado, me has dicho venir a jugar una partida y digo, ah, voy a jugar una partida, ¿por qué no? Ese está rusheando corta Te cubro, te cubro de todos lados ¿Quieres que te flashe algo? Espera, te voy a mirar apps Por apps no viene Te he flasheado larga Ahí le teníamos Buena, Molum, vete Uy, tiene un Azeus Vale, objetivo, matar al tío ese con Azeus ¿Qué pasa ahora? ¿Me pagas tú la entrada de...? Yo te pago la entrada Acordamos, ¿eh? Que yo te pagaba la entrada y tú el viaje y tal O sea, te diré en qué hotel me voy a hospedar y te quedas en el mismo y ya está Vale Perfecto No muerto Ahora te dan... Cheeto, cheeto, cheeto ¿Dónde está? Ojalá esté Mírale, mírale ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿No le he quitado nada? Esta parte está siendo la de los face, tío Es que, es que, ¿sabes lo que pasa, tío? Que hemos bebido mucho, tío No, 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 no Y a ver, cuando nos vayamos a ver Bueno, yo soy la persona responsable Esto es lo que digo yo siempre cuando salgo Che, bueno, pero a ti te conoce ya todo el mundo ¿A mí me qué? Que a ti ya te conoce todo el mundo ¿Y a ti no? Vale El otro en pista No, el otro en la rienda Madre mía Madre mía, esta partida está siendo un poco caótica Hoy he visto un vídeo del Scream patrocinando un... ¿Qué era? Un monitor De Auros o algo, 240 ¿Y qué? No sé, a mí me parece una mierda, la verdad Tú eres de Zowie, ¿no? Sí Vale, está en apartamentos a... A uno de vida Menos mal, loco Tío, que se nos empieza a liar la partida Pues una más, Molombito Una más A mí el cuchillo me mola Soy sincero, tío Me hubiera gustado mil veces que hubiera sido un Talon Pero este es el segundo cuchillo que más mola de la caja Y viendo la mierda de Jinke ahí Y la mierda de cuchillos que podían salir Estoy contento Joder, tío ¿No te mola? Regálamelo Oh, Dios ¿Qué te ha quitado, Laka? Eh, Laka Buena, Molombo Venga, no es como empieza, sino como acaba, Molombo Es tu momento de brillar ¿Eh? 88 en 3 Pero, Molombo, hemos hecho la estrategia de siempre Llegar a más de 10 minutos, así al vídeo le podemos poner anuncios, ¿a que sí? Vamos a salir, va ¿Esta ronda es serio? Esta ronda es serio Vale, creo que está en pit Creo que está en pit Creo que está en pit Los dos en sede ¿Los dos inside? Sí, estaban los dos disparándome desde el mismo lado Vale Voy a enseñar esto Vale, me ha salido mal el humo Yo creo que te dejé por apartamentos Creo, eh ¿Tú crees? Sí, porque estaba en corte Puseándola y entonces Uuuu Toma Pues nada, chicos Ha sido yo creo que la partida más caótica que hemos subido al canal Pero yo creo que ha quedado divertida, ¿no? Bueno Lucky noob, así nos despedimos Está bien Pues nada, chicos y chicas Espero que os haya gustado la partida Espero que hayáis disfrutado un montón Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima Chau No 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 Gracias por ver el video.